Música Yo entré a México y primero encontré al maestro Luis Misaba en la Escuela de San Carlos. Inmediatamente me permitió entrar a la Escuela de San Carlos para estudiar pintura mural. Y desde entonces tenemos relación hasta el presente, 50 años. Yo soy como, tal vez como su hijo de principio. Y además soy japonés, maestro que practicaba con materialmente tinta china y papel, arroz. Música Nosotros, cada domingo fuimos a Tepoztrán para pintar paisaje. Maestro Luis siempre contaba, es de Tepoztrán. Tiene ambiente como pintura oriental de China. Música Tenemos larga historia de paisaje. Ojalá si se puede hacer una exposición de su paisaje en Japón. Paisaje de maestro Luis Misaba. ¡Ah, está bonito! ¡Sí! Para usted, ¿quién era Luis Misaba? Dios. 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 De arte, plástica. Como igual de Diego Rivera. Música Amén. 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 Amén.